Y esta cosa vale más de 20 mil pesos, más de 20 mil Bienvenidos a Bonus, les habla Alex, gracias por acompañarme Hoy les tengo mi análisis del iPhone X Yo sé que muchos que me conocen están esperando que destruya el iPhone Porque no soy gran fan de los iPhones No me gusta el concepto de Apple con los dispositivos celulares Pero no, no vengo a destruirlo y de a cabo nada más No es un equipo malo la verdad Pero tampoco digamos que es, no sé, no se me hace justificable el precio Este es el iPhone X, yo no agarro un iPhone desde el iPhone 4 Que fue mi último iPhone Y aquí lo tengo ahora, gracias a Jesús Escobar de nuestra tienda Bonus Store por prestárnoslo, les dejo el enlace abajo Y bueno señores, este es el iPhone X Una pantalla de 5.8 pulgadas, debatible Doble cámara, 12 megapíxeles cada una 3 GB de RAM, 3 GB de batería de 2700 La pantalla tiene resolución un poquito arriba de 2K Y es una pantalla AMOLED hecha por Samsung Bueno, empezamos a hablar de este equipo El diseño del equipo Es muy, muy parecido a lo que han visto en el Galaxy S8 Yo no soy de las personas que ando diciendo de que Ay no, no me gusta que se copien No tengo problema con eso Si se copian las cosas, que bueno Me interesa más quien lo hace mejor Tenemos el diseño de toda pantalla Curva Y con esta CJ aquí Aunque la pantalla supone que es de 5.8 Eso te quita bastante O sea que yo le diría que es más como de un 5.6 Pero bueno, el diseño del equipo está bonito Está funcional, metal, con cristal Y por cierto, este cristal Dios no quiere se interrompa Porque es prácticamente imposible cambiar por algún técnico Es que va a Apple, te salen más de 400 dólares O sea, cuidado, ¿no? Cuídalo Pero bueno, el diseño está bien Dos bocinas acá abajo Su control de mute, de silencio De volúmenes Power, ¿no? Ahora, no hay lector de huella Se desbloquea por facial Ya andes a ver todos con tu cara Facial suena muy cochino Funciona bien, ¿no? Pero bueno El diseño está bien No me gusta que tuviera este bomba aquí Este cosa salida No le veo caso Pero no es malo, ¿no? O sea, realmente me gusta más el diseño del Galaxy S8 Sí Pero ese tampoco es malo, ¿no? Recuerda la esencia del phone Y, ¿no? Está bien Se ve bien, de hecho Pasemos a lo que sigue, ¿no? La pantalla del equipo AMOLED Más de 2K de resolución Desafortunadamente No creo que sea una de las mejores pantallas AMOLED, ¿no? Galaxy S8 Galaxy S7 Note 8 Mandan a volar esta pantalla, ¿no? O sea, la patean horrible Y creo que hay dos razones por esto, ¿no? Uno Esta pantalla la hace Samsung O sea, Samsung la fabrica Según Apple la diseña Pero con tonterías Realmente la hace Samsung, ¿no? Samsung nunca da sus mejores pantallas Dos EOS Creo que EOS No está diseñado Por una pantalla AMOLED ¿Por qué? Todos los menús son muy claros Limpios Llamativos Son algo que No resalta Una pantalla AMOLED, ¿no? Por ejemplo, aquí está WhatsApp Y lo pueden ver que es todo blanco Hay maneras de hacerlo Que se ponga al revés Negro Con la inversión Inteligente de colores Pero no funciona Con todas las aplicaciones, ¿no? El caso es ¿Qué les puedo decir? Realmente EOS No ayuda A que esta pantalla AMOLED Resalte, ¿no? Cuando recién llega Llega con un True Tone Que hace que todo se vea muy Naranja, digamos Se lo quité Sigue teniendo un tono Tiriéndole a Cálido, digamos A lo mejor no se ve ahí La pantalla tiene un pequeño Shift de color, ¿no? Cambia el color Cuando le das un poco de ángulo Da un tono azul No sé si se puede ver ahí Requiere cambiar Moverse muy poco para cambiar No hay problema con eso, ¿no? Realmente No tengo problema con eso Pero, ¿por qué hacer tanto escándalo Por esto que le pasa Al Pixel 2 Y no decir nada del iPhone, ¿no? Eso me preocupa Me preocupa porque Nadie dice nada Algo está pasando ahí, ¿no? Muy bien, la pantalla está bien Hasta ahí Está bien Realmente en calidad Si quieres una pantalla De los mejores AMOLED Te vas a ir por Samsung, ¿no? Está bien Más Hasta ahí Es una pantalla buena Super AMOLED Bueno, sí AMOLED, super AMOLED Lástima, ¿no? Desempeño Señores El equipo Es una bestia Literalmente, ¿no? Es un equipo Que corre Asphalt En 60 cuadros En alta calidad Y se ve mejor Que cualquier edad Que lo he puesto, ¿no? Una bestia de potencia No lo discuto ¡Uh! El chip es el A11 De ¡Oh! De Apple Realmente es muy potente, ¿no? Realmente Sería mejor Que cualquier Otro celular Que lo he puesto Solita Asphalt Sin embargo Me preocupa Que aún siendo Un chip tan potente Solo le pusieron 3 GB de RAM 3 GB de RAM No siento que sea Una manera De proteger Tu equipo Futuro Para que siga Estando rápido ¿No? Siento que no No les interesa eso Porque Seamos honestos Estás pagando Por un equipo De más de 20,000 pesos Yo esperaría Mínimo 6 GB de RAM ¿No? A lo mejor No son necesarias Porque es un buen Procesador Y Apple Tiene una buena Optimización Pero no te molestas No estorban ahí ¿No? Y no están Eso Aunque el equipo Tiene buen desempeño Siento que lo pueden Proteger más a futuro Metiéndole Más RAM Pero Es una de las prácticas Que no me gusta De Apple ¿No? A ellos no les interesa Tanto Que Tu equipo Se proteja a futuro Sino que Estás comprando equipos ¿No? Sorry la verdad A que no le guste Pues Lástima Eh Apartado El software Como les digo Es iOS ¿No? Si has tenido El iPhone 7 6 Es el mismo Y es prácticamente Uno que otro cambio Por ejemplo Ya no hay El lector de huella Ahora se desbloquea Facialmente Funciona muy bien No tengo ninguna Queja con eso Realmente es rápido No A ver si puedo Ser de ahí No Nada de bloqueate Ahí está Lo hiciste ahí Ahí está Es rápido Muy muy Funcional Nunca me ha fallado Hasta ahorita No tengo problemas Con él Nada El desbloqueo facial Está perfecto ¿No? Aunque hay espacio Para una huella No lo agregaron ¿No? Y que lástima Hubiera sido útil Ya tenerlo Y como les digo Son más de 20 mil pesos ¿Por qué no agregar Un maldito lector de huella? Cada quien Me gusta El desbloqueo facial Funciona Hay otras Utilidades Que mucha gente Piensa que son Gracias a los Al Este que ven aquí Sensor parpadeando Que lanzan infrarrojos Para detectar tu cara Pero no es cierto O sea Si estas funciones Como son los Emoji Animojis Estaba probando ahorita Estos Que ven ahí Hola Suben a popó Ahora Suben a popó No Esto no funciona Con los infrarrojos ¿No? Funciona Con La huella cámara frontal De 7 megapíxeles Eso quiere decir Que cualquier iPhone Podría manejar esto Pero Lo agregan Como si fuera Un extra Para ustedes Aquí ¿No? Lástima Como les digo Hay cosas que no entiendo ¿No? Bueno Eso no me gustó Ya saben Batería 2700 Y algo ¿No? Y cachito ¿Me dura todo el día? Si Apenas Apenas el día ¿No? Este equipo No es delgado ¿No? Tiene el mismo grosor Casio Galaxy S7 ¿Por qué dejarle Una batería De 2700 A un equipo Que le puedes poner Fase una de 3000 O más? Como les digo No está mal optimizada La batería Está bien optimizada Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no darte Esos 3000 Y no hacerte batallar Con nada ¿No? No entiendo O sea Si entiendo Sé por qué lo hacen No sé por qué lo hacen Porque quieren que sigas Comprando equipos Pronto Luego va a llegar El iPhone El iPhone XS Me imagino Y ya tenemos batería Van a ver Van a ver Van a ver Van a ver Un detallito de la pantalla Es Cuando ves videos ¿No? Esto pasa también Con Samsung Si pones un video Te das cuenta Vamos a mis videos Porque no quiero que me anden Tumbando mis Ganancias Mis pocas ganancias Las primeras impresiones Del iPhone Minecraft Bueno Tengo comerciales De Minecraft Es ganancia Como pueden ver ahí Tenemos estas dos Márgenes en negro ¿No? ¿Por qué? Porque el ratio El video No va con el de la pantalla Y es como si tuviéramos Bordes ¿No? Puedes hacer esto Claro Y agrandar El tamaño completo Pero además De que pierdes Un poco De las Del video También la pierdes Aquí por esa pestaña ¿No? Pierdes bastante Al hacer eso Y pues No soy gran fan ¿No? De que pase eso También pasa con Algunas aplicaciones Sobre todo las de Google Que no están Como pueden ver Bien Bien hechas todavía ¿No? Bueno Pasemos a la cámara Señores La cámara está Muy bien Esta cámara Es una chulada Es algo que me ha gustado Mucho del equipo ¿No? Muy buena cámara Es muy raro Que tomes una foto Y que salga mal Sígueme en Instagram Como Bonustv Y van a ver Ahí subo los ejemplos De la cámara Es muy 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 raro Que sacas una mala foto ¿No? Video Tienes la opción De 1080 A 60 cuadros 4K A 60 cuadros Cámara lenta Como digo Todo eso Pueden verlo en mi Instagram Esta Gran cámara ¿No? La de atrás Es 12 megapíxeles Y 12 megapíxeles Una es Para un zoom Cercano Que pierde menos calidad Pero sigue perdiendo calidad ¿No? Yo prefiero el ángulo amplio Como siempre Frontal de 7 megapíxeles Muy buenas selfies La cámara es una chulada No hay ningún problema Con la cámara Al contrario Es muy buena cámara Bien Apple Bien Apple Otra cosa Que me gustó El audio El audio De este equipo Está genial ¿No? Es una bocina aquí Y otra bocina acá Usa el parlante Usa este frontal Como bocina también Y se escucha Muy bien La verdad Creo que lo pueden escuchar En el asfalto Una Dos bocina Y el grupo Lo tengo abajo Escucha muy bien Muy bien No Ya Sin embargo Cuando conectas un par de audífonos Se escucha aún mejor No Este equipo Te escucha muy buen audio Ya sea por las bocinas O por el audífono Que necesitas un adaptador Obviamente Que viene incluido afortunadamente Pero escuchan muy bien Es Muy bien el audio ¿Saben que me gustan mucho Los teléfonos con buen audio? Este equipo tiene muy buen audio Muy 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 buen audio Muy buen audio ¿Qué nos falta señores? Como saben Este equipo se maneja por gestos En mi opinión Está mucho mejor implementado Que Motorola ¿Por qué? Puedes hacerlo de acá abajo Sin problema ¿No? Vamos a poner aplicación Reloj De acá abajo Para irte a home ¿No? Irte a los recientes Hay dos opciones Una Lo haces aquí O en los recientes O dos Arriba Izquierda Más rápido Derecha Perdón Quédate Arriba Ahora me acostumbro bien Pero como les digo Le dan arriba Derecha Ya están Los recientes ¿No? Afortunadamente Todas las apps De Dios Tienen la La opción De regresar ¿No? O sea Que no necesitas Un botón para atrás Todas las aplicaciones Lo tienen Funciona Funciona bien Me adapté muy rápido La verdad No lo pensaba Porque con el motor La no pude Nunca Me desesperaba Con esto Si funcionó bien Y me adapté ¿No? Así que Se me hace muy bien eso Este equipo tiene Carga inalámbrica Y carga rápida Pero Por más de 20 mil pesos No te incluyen Un cargador De carga rápida ¿No? Por más de 20 mil pesos Tú tienes que conseguir Tu cargador Carga rápida Y cuesta como 1500 Y que triste ¿No? Ni el cable También dice Comprar Es un cable Que también es Compatible con eso ¿Por qué no incluírtelo? ¿Qué les cuesta? O sea Ya estás pagando Más de 20 mil pesos Pero bueno Entonces Hay grandes rasgos Señores ¿Qué me gusta El equipo? Me gusta la cámara Me gusta el audio Me gusta el desempeño ¿Qué no me gusta El equipo? No me gusta El desempeño futuro Ya que viene Con 3 GB de RAM No me gusta La batería Puse más batería La pantalla Pienso que puede ser Una pantalla de más calidad Por el precio Que estás pagando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El software está bien La verdad La cámara Bueno ya dice Que está muy bien Más de 20 mil pesos Siendo honestos Sin Que crean Que soy un hater De Apple Yo no odio Apple Nunca me he hecho A mí nada Apple Como para que los odie Este equipo No creo que Valga más de 20 mil pesos Es Un equipo Que debería estar Al precio Del Galaxy S8 O menos Inclusive El que Galaxy S8 Se me hace mejor Equipo que este La verdad Lo siento Pero Esa es la estrategia De venta de Apple Cosas caras Para que sientas Que tienes algo Más bueno De lo que la verdad Tienes Tiene funciones Que si sirven Tiene otras Que pues No tanto Mi predicto final Este equipo Si costara Menos de 12 mil pesos Fuera muy buena compra Vale más de 20 mil La versión de 64 GB Que tengo aquí Así que Bueno Si lo vas a comprar Vean nuestra tienda Porque Jesús Los tiene más baratos De lo que lo vas a ver En Apple Pero está muy caro Está muy caro Para lo que verdad Es el equipo La versión llamada Está muy bien Su velocidad de descarga Está muy bien Pero no O sea realmente Si me van a escoger Yo me compraría un Note 8 Y me ahorraría Bastante dinero Un OnePlus 5T Un S8 Plus Inclusive No creo que esto sea La evolución A la que ve Apple No sé Si tú eres fan de Apple Lo vas a comprar Independientemente De lo que te diga Es buen equipo Pero no es un equipo De 20 mil pesos Para mí Cosas que me gustaría No batallar Por ejemplo Si yo compro un equipo De 20 mil pesos No me gustaría Preocuparme por la batería Me gustaría que mi equipo Se caiga rápido Y eso no pasa aquí Me gustaría que mi equipo Trajera más RAM Para seguir usando Futuro sin problemas Tampoco pasa aquí Pero bueno señores Este es el iPhone X Buen equipo Más No el mejor equipo ¿Qué opinan? Que dejen en los comentarios Sus opiniones Ya saben Compartan Si les gustan mis reseñas Es un iPhone Es un iPhone Realmente Cómprate el 8 Yo creo El 7 Gracias por acompañarme Que tengan un muy buen día Sigan nuestra página ahí Bonus Store Se los dejo Es el iPhone Es solo un iPhone Es solo un teléfono Nomás Con un precio muy alto No tengo problema con eso Apple debería De ver más eso De su Opcionencia programada Y dejar de ser así Pero yo no puedo Hacer nada respecto a eso Yo no me compraría Este teléfono Me refiero un Note Tal vez tú sí Ve a nuestra tienda Búscalo ahí Que tengas un muy buen día Suscríbete al canal No me falta hablar de nada Un diseño Un desempeño Un cámara No Paz Recuerden estoy sin Libreto Todo es Lo que sale de mi corazón Que tengas un muy buen día Suscríbete Si no Déjame tu dinero por ahí Bye